¡Suscríbete al canal! Creo que en esto no sé si hablo de ella Las niñas Muy lindas ellas Son hermanas Hermanas Riva 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 Siempre ten amigas Siempre no le quieres amar Hola Tú sabes que mami Amigas por siempre Sí, tú sabes que Mami, ellos son el hijo único Y ella como que siempre quiso una hembra ¿Qué? Sí, como que quería fuezarme ¿Qué tal? ¿Eh? Pero tú no te la tiraste Tú tiraste Soy Luz Clarita A mí lo que me daba risa era Que en la escuela Luego quedaba Luz Clarita En la escuela no llegaba a la escuela Y todas las muchamaquitas Pero nada igualita que Luz Clarita Luz Clarita Le quedaba bien a la chamaquita La tenía que ir para lo bueno Porque está bueno Con el programa Mira Había los moños malos Le quedaban así como dos tubos de agua Y le ponían trece Y unas bolas que le ponían a la muchacha Ahora ahí sumado No, no, no pudo lograr los objetivos de mañana El diario de Daniel Ay, ¿cómo es la canción? En el diario de Daniela Han surgido tantas cosas Ay, ay, ay No, pero es que buscáis Es que buscáis Búscala ahí ¿Cuál era? ¿Cuál era? El diario de Daniela La otra es Cómplice Creo que se llamaba Eso era mexicano Ya tú estás metiendo el valor mexicano No, porque eso Es que Neto Pero el diario de Daniela es mexicano Eran todos Eran todos mexicanos No, porque eso es tiempo Imagínate ¿Cuál de ella? Tú la escuchaste en inglés ¿Cuál de ella? Todos son americanos Es ahora que están subiendo la colombiana No, no Todo era mexicano Mira El diario de Daniela era mexicana Eh Amigos por siempre Me encanta Luc Clarita María Belén Eh ¿Cómo que se llama? La muchachita esta Que ahora es famosa Ella El copyright Esto ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, muchachos! ¡Hola! Es que mi gran mujer Que Mayara ¿Cómo era que llamaba la otra? Mayara quería ponerme Luc Clarita Había otra Había otra No me acuerdo el nombre Que también es la otra muchachita Que se hizo famosa No me acuerdo el nombre Había una El niño que vino del mar Oye Porque yo con mi mamá Imagínate tú Yo con dos hermanas Mi mamá ¿Quién controla? Hace ya ¿Quién controla la televisión? Ella Pero yo le daba el chance Porque después Tú sabes que cuando llegaba La tarde El muñequito Había que matarme a mí A mí A mí Que matarme Quitarme el muñequito Oye Cuando la daban A las tres de la tarde Es el telesistema ¿Cómo tú bailabas? Ya lo veo, Daniela Dale, dale Con el Ya, baila Daniela Daniela No, pero Es el amor Esperate Yo tuve tres Amores platónicos ¿Cómo que se llama? Es amor platónico No, no Yo me enamoré Mi primer amor platónico Fue Hicha Saltando, saltando Y salta Oye Oye, el blanco Ven, ven Hicha estaba dura, ven Y salta No sé cómo Con ese vestido Y salta Y salta Y salta Y salta Y ahora está Y ahora Irving se está dando vida El esposo El esposo de Irving Ahora Hicha fue mi primer amor platónico Mi segundo amor platónico Fue Daniela El hielo de Daniela El primer amor Que yo Me quedaba loco Y el tercero Fue Que todavía se ve bien Que todavía está durísima Belinda Ah No Oye, oye Belinda Escúchame La exupadora Llegando con amor La exupadora Y yo ahí ve Adivina Adivina Viendo la exupadora Era lo que maquillaba De la novela exupadora Adivina Que era El bendito narrador De telemicro Que equis Ay, ay, ay Y esta noche Luis Alberto Tenemos que hablar Y después de rato Ay, toma lo que te mandan Oye Ese es el narrador El más bacano No sé si ya está todavía El exupadora Ella salía así Con un pintalabios rojo Candela Dique Con un vestido rojo Y yo ahí ¿Cuál es usted lo malo? ¿La mala o la buena? La buena La buena La buena Y la mala A mí me daba risa Era que Los papás de uno Decían Dique Esta sí me cae mal Pero un papel La exupadora La mala Canta, canta la canción La exupadora Tirirí Ese era Ando Ese era la mala Ese era Ese era la mala Entonces Las niñas Que se hicieron virales La que Asopló la vela Que fue la provocadora Ella Que ella era Usupadora Maligna Sí Pero ella no pierde el swing Pon el video Ella no pierde el swing Ella hace su tollo Le jalan los caballos Y prosigue ahí Ella La que asopló la vela Pide disculpas Porque son brasileñas Ellas son brasileñas Sí Samba Samba Brasil Samba Entonces La que asopló la vela Pide disculpas Por el acontecimiento Que sucedió De esta trágica cosa Que pasó No Que fue Eso no lo han usado A mí me lo han mandado Ese eres tú Y ese soy yo Sí Ya está haciendo comparaciones Por cierto Nuestro amigo Don Miguel Tiene razón Don Miguel Lo dijo Muchas personas Criticaron a Don Miguel Por el bailecito De él Y la gente Está compartiendo Cuando una niña agarra Y le está dando Un moño Porque eso es verdad Está dando golpes Tienes razón Don Miguel Tienes razón En el sentido De que No estábamos dando vida Todito con ese video Y cuando estaban ahí Uno los criticó Pasamos a otra información ¡Ah! Ahí no quiere hablar No me abre No me abre Ahí no quiere hablar Entonces Las niñas Pidieron 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 Disculpas La niña Pidió disculpas Y fue muy bonito Porque ustedes saben Que eso pasa Entre manos Sí Porque parece que Parece que La cumpleañera Jode mucho También Que ella le apagó eso Porque hay que ver La parte Hay mucha gente Yo creo que la comandante Le dijo Yo me voy a dar vida Ahora Me voy a vengar A mí Lo que esto me hizo Hay mucha gente Que como ella Así que quieren apagar Y no puede ¡Eh! ¡Eh! No puede Apagarme la vela María Apagarme la No puede apagar la luz De pata arriba No, pues más que quieran Más que quieran Atención El de norte Hablando de luz Yo no puedo pagar Cuatro mil pesos De luz Donde hay dos bombillos Y una nevera El abanico Le hago así Que no prende Eso es Cada dos días Que prende el abanico Cada dos días No puedo pagar Cuatro mil pesos de luz O pongan seguridad buena En el de norte En todos esos lados Porque voy a reclamar Sí, pero no la de noche Yo tengo plata Pablo Coel Lo veo aquí Pongo la disculpa La disculpa De la De la Ha estado poeta Hueven Hueven Entonces Esta linda novela De estas dos niñas Finalizó cuando La niña Que asopró la vela Pide disculpas Yo pensaba que iba a pedir Disculpas a la otra Porque la otra La dio con tanto deseo Le dio ese trayo Mira Mira Fue 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 Super Saiyajin Ella se Ya Cuando estaba con Cuchiquito Con Cusequillado Mira Así mismo fue Agarró el poder Y lo agarró Por los moños Una pobre muchacha Ay hombre Pobrecita Dios mío La vida Los muchachos Fácil Los muchachos Son Terremoto Yo tengo una Chiquita Y tengo Dos sobrinos Y activarse Activaron Activaron Los anormales Pa'lante Que vamos Esto flow No Mañana Ustedes saben Mañana Mañana Bye bye La despedida La usurpadora La usurpadora Tenía que ponerle La cancioncita En esto Ahí